Ahí está para mi canal El Loco Para la amiga Martita Para todo el personal de producciones Las Galitas Ahí está para mi canal El Árabe La amiga Rosita Rock'n'Roll y sus carnalitas La banda de San Agus Ahí está todo chingón para mi canal El Loco Y todo el personal de Las Torres Sabotaje a cabina de favor Ahí está la bienvenida para Picandona El Javi Y la amiga Addy Rose Ahí está para El Carnes Para sus señores esposos y la amiga Vicky Sabotaje, Sabotaje Ahí está para mi canal El Gordo Y todo el personal de Los Vikingos Para el personal de Los Capillos del Barrio de San Loco La bienvenida chingona para mi compadre Rock Mambis Si el Rey Lagarto viviera Con los insoportables anduviera Para mi canal El Chito Y en la línea El saludo chingón para mi canal Y la verdad solta el tabo Vámonos sendidos, vámonos de volada a la música rock'n'roll Porque en esta noche estoy bailando solo Muy especial para mi compadre Sonido Nazanet Azul y Plata Y todo el personal de Los Fantasmas Bikers El Comandante Miguelón Y su chiquitita Ahí está para mi cantón de El Piquis Toda la banda y el personal de Los Rocking Boys Para la amiga Hortensia Y el personal de La Puercomanía Para el Chucho Rock'n'Roll Y toda la banda de Pájaro Azul La banda del primer cuadro de Ciudad Nesa Para Moni, la chica sin filtro Rosita, Hortensia Y la señora Laura Juntos en el Rock'n'Roll Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesas Ahí está para mi canal de El Ojos Para la amiga Martita Para todo el personal de Producciones Las Galitas Ahí está para mi canal de Lárabe La amiga Rosita Rock'n'Roll Y sus carnalitas La banda de San Agust Ahí está todo el chingón para mi canal de Loco Y todo el personal de Las Torres Sabotaje A cabina de favor Ahí está la bienvenida para Vicandona El Javi Y la amiga Addie Rose Ahí está para el Carnes Para sus señores esposos La amiga Vicky Ya nos acompaña la amiga Camila Eso para la banda Coca-Cola La banda del Barrio de San Juan Azul y Azulita Alcoholes y Alcoholitos El Panchito y Alcreñas Todo el personal de Manolo Rock'n'Roll Sonido urgente Ahí está para mi canal de Jenny Para la amiga Mariana La amiga Anita Rock'n'Roll La banda de mi barrio Para el personal de Los Cuñados Y las Cuñados del Barrio de San Loco Para mi canal El Sherry Ahí está para la Reina Sin Corona La amiga Isa Rock'n'Roll Para mi canal El Mingo Y el famoso Chucky Todo el personal de La Urbe de Hierro Desde San Lorenzo Chimalhuacán A Los Puercos Del Rock Nos vemos en la chingosa invitación El próximo miércoles Estaremos transmitiendo desde Carita Radio A través de las redes sociales La presencia de Anita Caballero La Mujer Biónica La presencia de Roberto Hernández Por supuesto en la presencia de Los Cuercos Pero ya estaremos El próximo miércoles desde Carita Radio Vámonos sendidos Vámonos de volada La música rocker La música de EZ-DZ Pensamos que andan en chingonas manos Con usted de la presencia Sonido Slayer Saco dan�들 Saco tranqüel Saco tranqüel Saco tranqüel